El río bravo, me crucé en una vieja raíz Me crucé en una vieja raíz ¿Cómo dice? También el tejasco es la coisa del autor Dios canta las palabras en mi canción Tejas es tejas muy grande en extensión Pero cabe aquí en mi corazón Son los grandes potrillos, paisano Y no vamos a estar aquí en estos vegas No me despedí de los muchachos Pero ya desciende una costa Deseo la bola de borrachos ¿Quién es en serio? Los extraña su amigo el ilegal Los extraña su amigo el ilegal Pero es el unión americana Y no es que hay novia y tenesía Pero hay en tierra mexicana Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí ¿Cómo dice? Adiós, Laredo, Hueslaco y San Antonio Dios canta las palabras en mi canción Adiós, su caso ya llegué a echar mi sal Regresó su amigo el ilegal Ya se va su amigo el ilegal Regresó su amigo el ilegal Ya se va su amigo el ilegal